Suerte Y sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Vamos Lerolololay, lerolololay, sabes que estoy a tus pies Lerololololay, la felicidad tiene tu nombre y tu pie Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti Si quieres algo así, ven y trate junto a mí Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti Si quieres algo así, ven y trate junto a mí Contigo, mi vida, estoy hasta el cuello por ti Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti Manchmal hast du was gemacht und dann hast du nicht genug Luft oder Stärke, um die nächste zu machen Und da warst du halt völlig so die ganze Zeit hin und her Ja Aber, Pultokomheimnis Genossen, du bist wunderschön Vielen Dank Du kannst auch sehr gut singen Bitte übe einfach ein bisschen und dann komm einfach wieder aus Bern Ich komm wieder Bitte, Dankeschön Dankeschön Komm, ich bin hier raus Das will ich hören So, thanks for coming, see you again God bless, bye bye